¡Hola! ¡Muy buenas a todos señores! ¿Qué tal estáis? Aquí Darmarinoff comentando un nuevo vídeo y estamos aquí en un server de minijuegos. Hace mucho tiempo que no he grabado nada de minijuegos, hace muchísimo. ¡Hola! ¿Qué tal? ¡Adiós! Bueno, estamos aquí en el servidor de MimePlex, que bueno, el último... ¡Eh! ¡Mola, eh! ¡Eh, Jeff! ¡Hola, Jeff! ¡Ese nanito! ¡Eh! ¿Qué pasa? Mr. Top. Bueno, en el último livestream que hice de los minijuegos, me pasasteis este servidor, que lo malo es Premium, ese problema, que es la putada, pero es un servidor que es la hostia, es la hostia. Para mí me gusta muchísimo más que Hypixel, la verdad, es increíble. Bueno, acabo de poner un tuit, pero... Vale. Acabo de poner un tuit y... ¿Qué coño? Hola. ¿Qué ha pasado? No sé qué ha pasado. No hay igual. Acabo de poner un tuit. Bueno, si hay alguien por aquí que se ha pasado, eh, bien. Tío, me estáis tocando la polla. Ya, ¿no? Fuera todo el mundo. ¿Cómo se quitaba esto? Showplayers. Ala, a tomar por culo. Vale. Joder, yo qué sé, tío, me estaban enganchando. Vale. Eh, vamos a jugar en un minijuego. Voy a ponerlo aquí. A ver, eh, vamos a jugar a... Todos a Dragons. ¡Yay! Eh, lo sé, te lo he quitado, pero es que nada, para que no me molesten estos imbéciles, que no sé ni quién coño son. A ver, vamos a jugar a un juego que me ha gustado muchísimo, ¿vale? Que está aquí en Arcade. A ver, hay muchísimos juegos de que todos estos lo vamos a jugar seguramente la mayoría por el canal, que son la hostia. A ver, Bacon, Turf Wars, Skid, Shooter. No, 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 yo quiero jugar... ¿Snake? Turf Wars, Snake. A ver... Runner, no sé cuál es, Runner. A ver, Switch Shooter no me interesa, la verdad. Ya lo jugaremos otro día, el Switch Shooter. Vamos a probar el Snake. ¡Ah, qué coño! Total, starting in 54 segundos, vale. ¿Cómo se juega esto? Select Kit, Select Team, a ver, Kit, Kit, Sneaky, Speedy Snake, Super Snake. ¿Cómo se juega, tío, con esto? Click with Feeder to use the Speed Push, vale. Eh, vale, vale, vale. No pone cómo se juega, eso es una putada. Estoy en jugadores ya, vale. Esto empieza en 26 segundos, vale. A ver, a ver, aquí pone algo de Return to Hub. No, no me interesa. A ver, básicamente, vamos a ver, Snake, Jungle de Pit. No tengo ni puta idea de qué es lo que hay que hacer. No tengo ni idea, yo tenía pensado jugar el de dragones porque es la hostia, es la polla. Es increíble, huele muchísimo, en serio. Pero bueno, no pasa nada. Vamos a jugar a esto, a ver de qué va. Es que, ¿cómo se juega? Lo pone algo por aquí. Pues vale, sí, tengo un boost de estos segundos. Eh, esto empieza, esto empieza. Uno, go. ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Qué? It is nice to grow faster, last one life wins. ¿Cómo? ¿Cómo? No entiendo. ¿Qué pasa? No entiendo. Tenemos que comernos de alguna forma. Veo que sí, pero ¿cómo? ¿Cómo se come? Hostia, qué guapo, ¿no? Es que le atraviesa. No entiendo. ¿Cómo se come esto? ¿Cómo se come esto? No entiendo nada. No entiendo nada. Vamos a dejarlo, ¿vale? No, no, no sé. The Tuxnik. ¡Dragons! ¡Ahí está! ¡Dragons, dragons, dragons! Esto es lo que nos interesa, esto es lo que nos interesa. Vale, 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 ahí estamos. Skyship, perfecto. Vamos a ver, kit, vamos a seleccionar el kit. Somos gemas estas que cojo gemas, ¿sabes? Ni de coña. Tengo 26 gemas, creo. Y Team me da igual, pero bueno. Vámonos, vámonos. ¡Olé! Muy bien. Esto es una pasada, en serio. El otro, lo de Snake, no sé cómo va exactamente, la verdad. Me he quedado un poco atontado. Venga, 5 segundos. Esto es la hostia, se lo han currado muchísimo, en serio. Es una pasada de juego. Es una pasada, ¿vale? Estamos todos aquí. Y lo que va a pasar, lo único es, van a empezar a spawnear dragones por todas partes. Yo me quedé flipando la primera vez que lo vi. Ahí estamos, go. Van a empezar a spawnear dragones. Pero, uy va, uy va. No, 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 nunca tienes que estar ahí debajo. ¿Dónde están? ¿Dónde están los dragones? ¿Dónde están los dragones? ¿Dónde están los dragones? Hostia, 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 hostia. Vale, 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 vale. Ojo, ojo, ahí están, ahí están. Hay 3 o 4 dragones. Pero la verdad es que es... Vamos a subir aquí, va. ¡Ay! ¡No! ¡No! ¡No me jodas! ¡No me jodas! ¡Me cago en la puta! ¿Por qué soy tan en retarde? Bueno, aquí lo estáis viendo, ¿vale? Vamos a dejar esto. En el siguiente ya lo jugaré bien. Esto para que lo veáis, ¿vale? Hay 3... Hay 6 dragones. Que lo que pasa es que los dragones van a ir... Pero vamos, destrozando todo el rato en esto. Y los jugadores, pues el último que te convida, gana. Es una pasada, de verdad. Es una bestialidad de juego y de minijuego. O sea, quien se lo ha currado, mira. Todos los bloques se están moviéndose y se destruyen cuando caen. Es una pasada, ¿veis? Es una pasada, en serio, este juego. O sea, es la hostia. Se lo han currado muchísimo, ¿veis? Es increíble. En serio, me encanta. O sea, cuando lo vi me quedé flipando. Digo, hostia. O sea, lo han programado y tal los dragones. ¿Cómo se pegan ahí? ¿Los han programado los dragones? ¡Mira, me han pasado el de abajo ahí! Han programado los dragones para que pasen por una zona determinada y tal. Es increíble, ¿eh? O sea, es flipante. O sea, les han puesto el rango simplemente de lo máximo que es alrededor de esto. Y así, pues ya van a los rango. ¡Mira estos! Ahí están todos acojonados. Estos quedan aquí con... ¡Uy, uy, uy! Míralos, míralos. ¡Eh! Buah, este se la juega. Porque como le enganchan a este, se acabó. ¡Ojo! ¡Uy! Es una pasada este juego, en serio. ¡Uy, uy, 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 uy! Este que viene. ¡Que viene! ¡Que viene! ¡Que viene! Madre mía, qué suerte ha tenido este. ¡Ahí está! ¡Venga, adiós! ¡Hostia, este se queda vivo aún! ¿En serio? Vale, quedan estos, quedan estos. ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Ay, mira, ahí hay uno detrás! ¡Que viene! ¡Que viene! ¡Casi! ¡Hostia, mira ese! ¡Qué cabrón! Sigue vivo. ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Uy! Estos, estos tienen mucha suerte. Estos ya se le tienen que acabar la suerte. Que pase un dragoncito por aquí. ¡Uy! ¡Ah! Vale, vale, vale. Si te pinchas ahí, te pones en su espectador. Entiendo. ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Yee! ¡Uh! ¡Adiós! ¡Ay, qué suerte he tenido! Vale, ¿quedan cuántos? Quedan cuatro vivos. Este, este está tan acojonado aquí. Míralo. ¡Ay! ¡Ay! Míralo, están aquí estos. ¡Uy! ¡Uy! No sé cuál puede ser la mejor táctica. ¡Oh! Lo siento. Tres con vida. Quedan tres. Queda este. Pichar. ¿Ya está? ¿Ha ganado este? ¡Sí! ¡Ha ganado este! ¡Enhorabuena! ¡Mega Man! ¡Gi! 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 ¡Vale! ¡Venga! Este sí, este sí. Con este seguro que podemos. Va, que este ganamos seguro. Ya veréis, ya veréis. Vamos a ver otra vez el kit este. El de Jumper. Ah, mismo. El Jumper Kit. Vamos a seleccionar el equipo. No hace falta, en verdad. Pero va a dar igual. Yo lo hago porque me apetece. Waiting for players. ¡Ah! For players team. ¿En serio? ¿Tengo que esperar for players? ¿Qué mierda es esta? ¿Cuántos somos? Somos cinco jugadores. Mínimo ocho. Vale, va. Venga, hombre. Bueno, a ver. Os cuento. El servidor este es una pasada. Tiene miles y miles de juegos. No está aquí. Mindplex. Tenéis la página de esta. Podéis comprar. Y todavía había pasos de comprar esas cosas. Esto es una pasada. Tiene miles y miles de juegos. Así que me da rabia de que esto no sea premium. Y la verdad es que no he encontrado... Si alguien conoce algún... Ola, qué guapo, ¿no? Si alguien conoce algún servidor... Que tenga estos juegos. Todos. Cuando digo todos es todos, ¿vale? O sea... Más del 80% de estos juegos que me lo pase. Pero si no los tiene, ni se le ocurra pasármelo. Porque es que no... Es que da igual. Eh, tú me suenas. Somos seis jugadores. Ah, venga, hombre. Pues eso. Es que sobre todo los arcades, ¿vale? O sea... Los demás son los típicos. Los Hunger Games. Los The Tower. Los Breach o lo que sea. Son los de siempre. Pero... Los arcade games... Sea alguien que los tiene... Que me los pase. En servidor no premium. Y jugaremos todos ahí. En live stream. Pero es que este es una pasada. Venga, baja, hombre. Que somos seis jugadores. No me jodas. No hay nadie que venga aquí. Hola. 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 Cinco. Pero no vayáis. Ah. Va, hombre. Cinco. Vamos. Vamos. Ah. Me he metido en otro servidor. Vamos a empezar a hablar en nada. Y bueno, no ha empezado esto. Vamos a ver con qué vamos a jugar. Vamos a jugar con... Black Oat Bro. ¿Qué pasa, nigga? Eh... Rus Girl. Eh, una chica. Una chica. Una chica. Una chica. Vale. Hostia puta. Va a pegarnos, tío. Eh... Vamos a jugar con... León. Con este tío ahí. Tocul. Conecte con Super Mario. ¡Woo! Soy yo, hermano. Pero vamos en 30 segunditos. Somos 16 cuadros. Somos el máximo. Y... Selecciono el equipo. Ah, que me da. Venga. Equipo. Vale. Au. Eh... Lankinex. ¿Este qué voy a vestir? ¿De qué vas? ¿De qué vas? Eh... Ay, señor. Bueno, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Empezamos. Esta la voy a jugar bien. Esta fue. Lo prometo. Lo prometo por el niño Jesús. Dos. Uno. ¡Go! El mismo mapa. Pues el mismo mapa. Vamos a que empezamos. Arriba hasta la cuenta atrás. D-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t. A ver, yo sigo a este que parece que controla Uy, 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 ¿se me está laggeando? No, ¿qué coño? Tengo 300 FPS Es 500, vale, vale, vale ¡Ojo! A ver, tenemos que estar alerta, ¿eh? ¡Ojo! Es que esto es una pasada Sobre todo cuando te empujan Es una pasada, en serio, ¿eh? Hay que estar muy atento ¿Qué hacen, tío? ¡Que viene! ¡Que viene! ¡Uy! ¡Uy, uy, uy! Es que impresiona, en verdad, ¿eh? O sea, impresiona muchísimo esto ¡Ahí va! Ah, vale, tengo el doble salto, claro Claro, claro, claro Mierda, pues me lo he gastado ¡Mierda! ¡Uf! 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 ¡Hijos de puta! ¡Hijos de puta! ¡Que viene aquí! ¡Que viene aquí! ¡Que viene aquí! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¿Cómo salgo? Quiero salir ¡Que viene! ¡Que viene! ¡Que viene! ¡Ojo! ¿Qué haces tú ahí? ¡Madre mía! ¿Cómo salgo, tío? ¡Quiero subir arriba! ¡Hola! A ver, por aquí Me la juego Aquí, 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 aquí Esta es la mía Ahora Vale ¡Hijos de puta! ¿Lo marcan a que vaya allí? ¡Qué cabrones, tío! Eso tiene ahí puntos A ver ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Oh! ¡Ah, va! ¡Madre mía! ¡Madre mía! Tiran las esmeraldas esas para que pase por ahí el este ¡Hala! ¡Que os jodan! ¡Uy! A ver ¡Ah! ¡Uy! 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 ¡Madre mía! ¡Cómo mola ese dragón, eh! A ver Quiero llegar ahí ¡No! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Uy! ¡Uf! Vale, vale, vale Vamos a hacer ¡Ojo! Vamos a ir Vamos a subir Vamos a subir por aquí Vamos a subir por aquí Vamos a subir por aquí Vamos a pasar por aquí Y vamos a quedarnos Aquí No, aquí no Porque siempre es por donde pasa Es que lo marcan, tío Los cabrones A ver, a ver Con cuidado Despacito ¡No! ¡Uf! ¡No! ¡No! Joder He quedado sexto, tío No, quinto Mentira He quedado quinto ¡Qué rabia! ¡Qué rabia! He sobrevivido dos minutos Con tres segundos ¡Qué rabia! ¡Muere! Cabrón, tío ¡Qué suerte que tienes! ¡Mira! ¡El Black Oath, bro! ¡Este! ¡El Nigga! ¿Queda este y más? ¿Dónde está el otro? ¡A por el Nigga! ¡A por el Nigga! ¡Uy! ¡Qué suerte ha venido! Toda la suerte que has tenido Ojalá te pueda empujar ¿Dónde está el otro, tío? ¿Ya está? ¡Ha ganado! ¡Qué fuerte, tío! ¡Ha ganado el Nigga! ¡Madre mía! ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte! ¡Madre mía! ¡Ay, señor! ¡Va a ver! Waiting for players A ver si somos los suficientes De juego otra, va Y si no, pues nada ¡Uy! ¡No payáis, hombre! ¡Que va! ¡Vamos a jugar! ¡Va a darle equipo! Ya estoy, jugadores Vale, perfecto Empieza en 50 segundos Perfecto Pues mira, mejor Voy a pegar Mira, este es un nuevo mapa Perfecto Vale Voy a cortar A ver, cuando empiece Le damos Porque si no es muy aburrido Bueno, pues nada Se han ido todos Y me he quedado todo solito ahí Pero bueno Hasta aquí acaba el episodio De los dragones El... Bueno, no es ningún episodio Pero... ¡Uy! Se me ha quedado la mano atontada Pues así Que raro Bueno Hasta aquí acaba el vídeo de hoy Minijuegos dragones En Mineplex La verdad es que mola muchísimo Aguanta el último Más o menos Más o menos Pero bueno Ya subiré más Estad atentos a Twitter ¿Vale? Porque en cuanto empiece a jugar Digo, voy a jugar Dentro de 5 minutos Ahí, todos para dentro Los que no tengáis premium Pues bien Y si no, pues lo siento mucho Así que bueno Espero que os haya gustado este vídeo Es una pasada de verdad De minijuegos Y nos vemos En el siguiente ¿Qué coño hacen esos? Adiós ¿Qué coño hacen esos? ¡Gracias!